La Biblia es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. Explora las grandes preguntas de por qué existimos. Ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas. Y ha confundido a muchos otros. Probablemente tengas una por ahí guardada en algún lado. Entonces, ¿qué es en realidad la Biblia? Bueno, la Biblia es una pequeña biblioteca de libros que surgieron todos de la historia del antiguo pueblo de Israel. Y en un sentido, ellos eran como cualquier otra civilización antigua. Pero entre ellos existió una larga línea de individuos llamados profetas. Y ellos veían la historia de Israel como no ordinario. La veían como una parte central de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad. Y estos profetas eran genios literarios. En serio, sí. Ellos usaban de manera experta el lenguaje hebreo para escribir narrativas épicas y poesía muy sofisticada. Eran maestros de la metáfora y de la narrativa. Y utilizaron estas técnicas para explorar las preguntas más complicadas de la vida acerca de la muerte y la vida, las luchas del ser humano. Así que hay muchos autores diferentes que contribuyeron en escribir este libro. Sí, y estos textos fueron producidos en un periodo de más de mil años, empezando con los orígenes de Israel en Egipto hasta su reino y su primer templo. Pero eventualmente fueron conquistados por los babilonios, quienes se los llevaron al exilio. Luego, en un momento crucial de su historia, muchos israelitas regresaron a su tierra. Construyeron el segundo templo, reformaron su identidad. Y es aquí cuando las escrituras judías empezaron a tomar la forma en que las tenemos hoy en día. Está bien, la Biblia judía. ¿Qué hay en ella? En hebreo se llama por un acrónimo, conocido como Tanak. La T es por Torah, a veces llamada la ley. Esto es, los primeros cinco libros con la historia del nacimiento de Israel. La N es por Nevi'im, una palabra hebrea para profetas. Y esta sección consiste de los libros históricos que cuentan la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas. Luego tienes los libros poéticos de los mismos profetas. La K es por Ketuvim, una palabra hebrea para escrituras. Esta es una colección diversa de libros poéticos, libros de sabiduría y más narrativa. El pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias, Dios le habla a las personas. También hay otras escrituras judías que estaban siendo producidas durante el período del segundo templo. Sí, un grupo realmente diverso de textos. Y estos también eran muy valorados en las comunidades judías. Y había debate en estos tiempos antiguos sobre si algunos de estos textos debían o no ser considerados como parte de sus escrituras. Así que hay muchos tipos distintos de textos escritos en un período de tiempo muy largo. ¿Por qué los juntaron en la forma en que lo hicieron? Todos estos textos juntos cuentan una historia épica sobre cómo Dios está trabajando a través de este pueblo para traer orden y belleza al caos de nuestro mundo. Y todo ello culmina en la esperanza de un nuevo líder, quien vendría y renovaría toda la creación. Y luego el Tanakh termina y este líder nunca llegó. Así que es una obra escrita de manera experta, pero le falta el final. ¡Exactamente! Luego, unos pocos siglos después, un profeta judío llamado Jesús de Nazaret entra en escena. Él decía que estaba continuando la historia del Tanakh. Así que Jesús hizo un montón de cosas geniales. Fue asesinado y sus seguidores decían que Él había resucitado de los muertos. Sí, dijeron que Jesús era ese líder tan esperado, quien restauraría el mundo. Así que sus seguidores más tempranos, llamados apóstoles, compusieron nuevas obras literarias acerca de la historia de Jesús. Las llamaron Buenas Nuevas o Evangelios. Formaron un registro llamado Hechos, acerca de cómo el movimiento de Jesús se extendió fuera de Israel. Y luego hicieron circular cartas a diferentes comunidades de Jesús por todo el mundo antiguo. ¿Y ellos consideraban estos escritos como parte de las escrituras? Sí, los apóstoles escribieron todo esto como el cumplimiento de la historia épica que se encuentra en el Tanakh. Y estaban continuando con el genio literario de la tradición judía. También creían que Dios le estaba hablando a su pueblo a través de estos textos, al igual que por las escrituras de Israel. Así que esto es el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, ¿qué pensaban los primeros cristianos acerca de la literatura adicional durante el Segundo Templo? Grupos diferentes tenían diferentes puntos de vista acerca de algunos de estos libros. Pero sabemos que leían y valoraban estos textos porque los utilizaron junto con las escrituras judías. Está bien, entonces tenemos el Tanakh, las escrituras judías. Tenemos estas otras obras del periodo del Segundo Templo. Luego las escrituras de los apóstoles acerca de Jesús. Y eso es mucha literatura. Entonces, ¿qué hay en mi Biblia? Durante dos mil años, el movimiento cristiano ha tomado formas diferentes. Y desde el principio, todos los cristianos reconocen tanto el Tanakh como las escrituras del Nuevo Testamento. Y durante siglos, mucha de la literatura del Segundo Templo era leída como parte de la tradición bíblica. La Iglesia Católica, por ejemplo, eventualmente la hizo oficial y llamó a algunos de los libros de esta colección libros deuterocanónicos. Algunas iglesias ortodoxas incluso usaron más libros de la literatura del Segundo Templo. Y luego, en el siglo XVI durante la Reforma, los cristianos protestantes quisieron regresar a las escrituras más antiguas de los profetas y apóstoles. Así que solo aceptaron el Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, creo que ahora entiendo. Pero, ¿cómo es que una colección de libros producida en un periodo de más de mil años por todos estos autores diferentes dice una misma historia? La Biblia es un libro importante, pero es muy largo. Sí, es una colección de muchos libros escritos en un largo periodo de tiempo, pero todos juntos cuentan una Biblia. Bueno, comienza presentándonos aún hermosamente al autor de toda la realidad, un ser llamado Dios. Y Él tiene el poder de tomar el oscuro caos del mundo no creado y traer orden y belleza, y un jardín lleno de vida. Para coronar este logro, Dios designa a estas criaturas llamadas humanidad, o en hebreo, Adán. Ellos son creados a la imagen de Dios. Lo que significa que están comisionados para gobernar este hermoso mundo en el nombre de Dios, desarrollando todo su potencial y creando todavía más belleza y orden. Esta es una historia de los humanos usando su poder para hacer obras significativas y dadoras de vida. Pero la pregunta es, ¿cómo? Sí, la humanidad ahora se enfrenta a una decisión que se representa con un árbol frutal. Así que los humanos podían asociarse con Dios y encontrar libertad al confiar en su conocimiento del bien y del mal. O podían tomar el poder y definir el bien y el mal por sí mismos, lo que los matará, advierte Dios. Ellos escuchan la voz de una criatura oscura y misteriosa que les dice que la decisión es muy simple. Tomen el fruto. Les dará poder y libertad para gobernar el mundo en sus propios términos. Así que ellos escogen este conocimiento y, como resultado, se vuelven sospechosos y defensivos. Esto lleva a relaciones fracturadas, luchas violentas de poder y, eventualmente, a una civilización entera, Babilonia, que ha redefinido el mal como bien. Así que Dios dispersa este proyecto humano corrupto. Aquí la historia de la Biblia da un giro importante. Nos acercamos a la historia de un hombre y una mujer que salen de Babilonia, Abraham y Sara. Sí, Dios promete que de ellos surgirá un nuevo pueblo, una nación que tiene otra oportunidad de tomar la decisión correcta. Si tienen éxito, se abrirá un nuevo camino hacia adelante para el resto de la humanidad. Esta es la razón por la que el resto de la historia de la Biblia se trata de esta familia. Y las cosas no salen muy bien. A pesar de la guía personal de Dios, la familia de Abraham se rinde ante la misma tentación, redefinir el bien y el mal en sus propios términos, separados de Dios. Incluso cuando los mejores de entre ellos estaban a cargo, gobernantes que amaban la guía de Dios y tenían sabiduría divina, aún ellos cedieron. Así que Israel fue advertido por sus propios profetas de que estas decisiones los llevarían de nuevo a Babilonia, esta vez como cautivos conquistados viviendo en el exilio. Esto es exactamente lo que sucedió. Así que, incluso con la guía personal de Dios, Israel falla. ¿Quién podría lograrlo? Bueno, los profetas dicen que la historia no ha terminado. Dios enviará a un nuevo líder a Israel para cubrir sus faltas y para transformar los corazones y las mentes del pueblo para que puedan tomar la decisión correcta. Así termina la parte de la Biblia llamada Antiguo Testamento y estas promesas quedan en espera. Y luego la historia bíblica continúa en el Nuevo Testamento. Se nos presenta un hombre que viene del linaje de los reyes de Israel, Jesús de Nazaret. Él dijo que traería el cumplimiento de todas estas promesas. Él confrontó esa maldad oscura y misteriosa a la que toda la humanidad se había rendido y resistió su poder. Luego, Él anunció que Dios había llegado para gobernar el mundo a través de Él mismo. Jesús enseñó acerca de la definición de Dios del bien y el mal. Él dijo que el verdadero poder es servir a otros. De acuerdo con Jesús, es la gente que ama a los pobres e incluso a sus enemigos. Esta es la clase de gente que verdaderamente gobernará el mundo. Esto es confuso, pero también muy hermoso. Sí, así que eso es lo que dice la historia acerca de Jesús. Que Él es Dios hecho hombre para hacer para Israel y para toda la humanidad lo que jamás podríamos haber sido por nosotros mismos. Él vino para tomar las consecuencias de nuestra maldad sobre sí mismo. Y su amor sacrificial demostró ser más poderoso que la maldad, incluso más que la muerte misma. Así que ahora la humanidad tiene una nueva decisión, representada por un nuevo árbol, un madero. Mantenerse en la antigua manera de ser humano o aventurarse en este nuevo camino. Y en esta historia, aquellos que eligen el camino de Jesús se encuentran a sí mismos empoderados por el poder de Dios. Las personas que saben que son amadas y perdonadas por Dios pueden volverse personas que aman y perdonan a otros. El movimiento de Jesús se dispersó rápidamente a través del mundo, formando estas nuevas comunidades, personas que siguen el camino de Jesús. Pero se enfrentan con problemas. Había persecución externa por parte de las personas en autoridad e internamente había confusión, incluso transigencia. Sí, porque seguir a Jesús es muy difícil. Así que los líderes del movimiento llamados apóstoles escribieron cartas para consolar y desafiar a estas comunidades, para permanecer fieles en el difícil camino de Jesús. Y ellos son llamados a esperar el día en el que Jesús vendrá y cambiará todo. Así que la Biblia termina apuntando hacia el día en el futuro, cuando todo lo malo será corregido. Cuando el mal será erradicado, el cielo y la tierra serán unidos y la humanidad podrá gobernar el mundo, juntos en el amor y el poder de Dios. Ok. Así que esa es la historia de la Biblia. Ella contiene juntos todos estos libros. La Biblia La Biblia La Biblia Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video